Presentamos el Mimosa N545X2 y X4. Las antenas sectoriales de mayor rendimiento en la industria. Disponibles en modelos de 2 y 4 puertos, estas antenas sectoriales de 45 grados están diseñadas a la medida para una variedad de aplicaciones multipunto, brindando la relación frontal posterior más alta de la industria, para una verdadera doble reutilización del espectro, rechazo de ruido incomparable, rendimiento a larga distancia y operación de frecuencia extendida de 4.9 a 6.4 GHz. Las antenas del sector de alta ganancia típicas admiten suscriptores con enlaces de larga distancia, pero tienen un rendimiento de lóbulo lateral y relación frontal posterior deficiente, lo que introduce interferencias no deseadas. Las antenas de bocina funcionan mejor en la gestión de interferencias, pero sacrifican la ganancia de la antena y la distancia a la que puede instalarse. Las antenas N545 de Mimosa ofrecen lo mejor de ambos mundos, toda la ganancia y la cobertura terrestre de un sector, con todo el rechazo de interferencia por lóbulo lateral de las antenas de bocina. Estas antenas están diseñadas para un rendimiento excepcional en un amplio espectro de 4.9 a 6.4 GHz, incluida la banda de seguridad pública de 4.9 GHz. Esto permite a los proveedores de servicios escapar del ruido en la banda sin licencia de 5 GHz, que está congestionada. La antena N545X2 se puede conectar por sí solo a cualquier radio MIMO 2X2 de terceros, o con dos antenas X2 apuntadas en diferentes direcciones, conectado a un solo punto de acceso Mimosa A5C para admitir múltiples áreas de cobertura simultáneamente. La antena N545X4 está diseñado directamente para el punto de acceso Mimosa A5C, extendiendo aún más el rendimiento de largo alcance y reduciendo el ruido ambiental. La N545X4 se beneficia de una ganancia por formación de haz adicional de 3DBI. Reemplazamos algunos cuernos en algunos Mimosa A5C. Todos nuestros clientes tenían MCS 4 y 5. Y después de reemplazar las bocinas con el N545, vimos MCS 8 y 9. Las velocidades de descarga para clientes mejoraron en gran medida, entre un 60 y 90% más rápido. Teníamos un par de clientes con antenas apuntando a través de los árboles, y la ganancia adicional los ayudó a superar ese desafío. Con opciones de sitios de torres limitadas en áreas residenciales y rurales, el espectro es más importante que nunca. Con las antenas N545 de Mimosa, obtiene toda la ganancia de antena, la cobertura del terreno y el rechazo de lóbulos laterales que necesita.